escuchen esto loquitas iceberg de los comerciales más raros vídeo de marca y amigos esto va a ser sumamente épico 35 minutos bien vergatarios bien vergosos como nosotros nos encanta si bien bien grosso que se vean todas las venas ahí el del tronco de la chota y miren lo que es esta miniatura amigos que tenemos acá adelante hay ver de los comerciales más raros y perturbadores también y saca bueno este comercial lo conocemos este comercial creo que la comercial tipo no o de china seguro pero que era era muy 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 brutal muy este va se ha acordado mucho me daba esa sensación de vaya inquietante pero relacionado más si estoy viendo a la cosa viste de john carpenter una cosa así este brutal está bueno recordar que de vuelta esté como se volverlo a ver porque solamente va a estar ahí comenzar que ya vimos junto con otros comerciales más que seguramente van a estar acá porque hemos visto muchos 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 creo que el momento era mi sección preferida a ver este tipo de cosas y bueno ahora toca un iceberg que hizo marca y vimos solamente un solo vídeo de marca y así que estaría bueno empezar a traer más de él así que pueden decirme ahí en los comentarios si quieren que vea algún vídeo particular que este dura 35 minutos tardé en traerlo por la duración amigos porque es bastante 35 minutos más que nada después editarlo o realizarlo y todo pero bueno no pasa nada lo que sigue voy a hacer voy a poner abajo a la izquierda para interrumpir así que ponemos en grande sacamos anotaciones y nada amigos este voy a hacer eso y bueno ya está amigos están las notaciones acá se estén preparados sentados ahí que vamos a poner play loquitas la publicidad tiene un poder increíble ya que tiene la capacidad de impactar persuadir y a la vez convencer de adquirir ciertos productos y una de las maneras más efectivas son los comerciales de televisión pero hay algunos comerciales que son de lo más raros y hasta inquietantes y aún así apuntan al mensaje que desean transmitir lo que resulta sorprendente de dónde sacaste ese texto de wikipedia pues la verdad es que sí y estoy orgulloso de ello ya que hoy les traigo este iceberg sobre los comerciales más raros y hay que agradecer a la página classic comerciales latín edición así que tomen su título en marketing y tírenlo a la basura ya que hoy nos daremos cuenta que eso de hacer comerciales se lo permiten a cualquiera bueno marca no está la edición que tiene este comercial ya es muy conocido y seguramente y se trata de un comercial del año de 1999 para la fundación azteca donde como se menciona es un rap que busca evitar el consumo de drogas en los niños esto está bien pero hay que tomar en cuenta que es una que se torna un tanto rara ya que los modelos de los personajes se ven grotescos pero eso sí el rap es bastante pegajoso esta es la versión más conocida aunque en su mayoría nunca lo pasaban completo ya que en la versión completa la canción sigue después de que al drogadicto le da un ictus siendo lo más raro que parece que las flores celebran porque éste se murió me parece un poco irónico que para comerciales como estos pasen cosas como si acabarás de quemarle las patas al diablo ya que no es muy normal ver flores bailando o no lo sé ya que las únicas drogas que he probado ha sido el peyote en el gta 5 y regresando a los comerciales también existe una segunda versión del comercial donde ahora vemos al drogadicto cuando era bebé y normal claro que normal entre comillas porque se sigue viendo repugnante se le ve una ligera sonrisa a la flor después de que el drogadicto muere por segunda vez será alguna especie de mensaje subliminal incluso se menciona que alguna vez hubo un error al transmitir el comercial y el audio de éste estaba al revés dejando material digno de una creepypasta coreano hotel es un comercial japonés donde podemos ver como marca y te equivocas se trata de un comercial coreano y cuál es la diferencia bueno lo digo más que nada por lo que sucede en el comercial ya que vemos como un conejo y una tortuga van jugueteando por el bosque o una posible referencia a la tortuga que le ganó a la liebre y lo que parece un anuncio muy inocente de algo que incluso podría ser para niños de golpe se vuelve muy raro ya que como sucede en muchos animes echi la tortuga queda en una posición muy sugerente y no sólo eso sino que también se pone a hacer ruidos que incitan a pecar más o menos ya que se sigue tratando de una tortuga esto deja sorprendido al conejo y su cara se deforma sacando a relucir sus más puercos y degenerados deseos mierda y yo pensé que sólo los japoneses eran los de los fetiches raros mierda en la cara ahora se deforma sacando a relucir no puede ser esto está bien de la cabeza o sea quien se le ocurrió al director quien tuvo la idea de presentar este guión porque en cierto punto es un poco ingenioso o sea la tortuga se da vuelta y está con el conejo y el conejo se excita y la tortuga hace gemidos o sea es otro que ingenioso en el sentido de que dos animales así tipo animados o sea animados tipo cartoon no sé si aún así si esto es cartoon porque anime no es pero bueno están así animados y de repente la tortuga se da vuelta y el otro es muy turbio demasiado turbio a quien se le ocurre esto para que estos estos no paran de consumir todos los que son coreanos japoneses chinos consumen mucho hentai no porque yo creo que digamos tiene que ver mucho mucho de eso pero gente hay animales boludo muchas ofilias que tiene que ver esa que ven cada cosa rara en cada cosa rara cada extraña cada cosa extraña mezcla de pulpo con no puedo creerlo simplemente y aparte de esta cara o la cara que está acá el fondo me encanta ir sus más puercos y degenerados deseos no puede ser mierda y yo pensé que sólo los japoneses eran los de los fetiches raros la población de asia oriental tienen deseos sexuales y este no es el único comercial de estos moteles sino que hay otro donde caperucita roja entra a la casa de su abuela pero como siempre ella fue reemplazada por el lobo feroz sólo que aquí en lugar de preguntarle por qué sus dientes son tan grandes parece que a caperucita se le antoja el lobo ya no sé qué es peor si caperucita sea furra o que sea gerontofílica este es un sistema de pago a través del celular que llegó a méxico hace años que pretendía ser la nueva forma de pagar sin la necesidad de disponer de efectivo y creo que no les fue muy bien ya que jamás había escuchado hablar de nipper y la razón podría ser debido a los extraños comerciales y extraños se queda corto que anunciaban este servicio ya que no tienen ni un puñetero sentido tendrán que disculparme pero mi capacidad cerebral no me da lo suficiente para entender de qué trata todo esto e incluso hay algunos otros comerciales perturbadores que parecen de esos vídeos que encuentras en una vieja cinta en mitad de un hospital mental abandonado tampoco soy un genio del marketing pero estos comerciales transmiten de todo menos el querer usar níper lo único bueno es que nos dejaron algunas nuevas waifus pero de gm fm también es mi te sacó el principio que y lo que viene está súper olviden lo que acabo de decir insonnia no me crean mucho pero tengo la sensación de haber visto este programa en algún punto cuando era niño y es que era un programa que fue transmitido por el canal azteca 7 estrenado en el 2000 siendo episodios de 30 minutos que recopilaban diferentes comerciales de televisión de todo el mundo y aunque el programa duró sus buenos años debido a que era transmitido después de la medianoche por su contenido no apto para todo público muy poca gente grabó los episodios por lo que la mayoría actualmente están perdidos ya que al ser comerciales de distintas partes del mundo los derechos de transmisión impiden que tv azteca pueda pasar nuevamente el programa desde cuando este iceberg se volvió uno de los media pues como no podía ser para menos tenemos algunos comerciales que son un tanto perturbadores ya que algunos son muy antiguos y otros muy raros ya que hay mucha gente que aparentemente están desesperados por llamar la atención segundo que pongan un par de comerciales ahí para verlos o sea no así o sea mientras él habla sino que ponerlos completo y después lo pasa que no sé si el tema de copyright el tema de copyright yo he tenido problemas con algunos vídeos porque así de comerciales porque tenía que eliminar ciertas cosas sí o sí porque si no no me permitían publicarlo directamente así que puede ser que por eso lo haga de esta forma comerciales de café con screamers si les muestro esta imagen la mayoría ya sabe de qué se trata y es que en alemania hay una marca de café energetizante llamada café y para promocionarse no se les ocurrió otra mejor idea que soltar screamers a lo pendejo bueno la creatividad y la innovación no se las quita nadie ya que en sus comerciales muestran escenarios tranquilos muy relajados cuando de pronto un ser extraño y macabro sale a pegarnos el susto de nuestra vida terminando con el mensaje jamás habías estado tan despierto y estos comerciales se volvieron para muchos incluyéndome los primeros screamers que nos encontramos en este el más conocido es este de uno que fue como el primer comercial que hizo eso así que lo considero un buen comercial yo creo que le habrá funcionado muy bien no era mala idea tampoco si más de uno se hará un paro cardíaco pero el mensaje estaba bueno en el sentido de lo que iba con la bebida energizante auto yendo por carretera siendo quien nos da el susto un zombie además de este otro de una pareja en una playa sólo que ahora el screamer es de una especie de vampiro amorfo aunque estos no son todos ya que existen muchos más comerciales que van de lo mismo pero la verdad no sé si sean reales ya que como se utilizan los mismos dos screamers me hace pensar que podrían ser creaciones de usuarios de internet así que juzguen por su cuenta aviso que se vienen los sustos ahí pone un par parece muy legítimos por la estética todo qué necesidad hay de causarles intentos de infarto a la población con comerciales así ya se parecen a los japoneses mandando a niños al hospital por ataques epilépticos países del eje tenían que ser 13 miedos estos son una serie de comerciales por parte de doritos y creo que se llaman 13 miedos ya que son 13 comerciales donde vemos siempre a este individuo que parece estar maldito ya que todo el tiempo tiene encuentros con fantasmas y seres sobrenaturales los cuales tienen una extraña afinidad por los doritos creo que me acabo de desbloquear un recuerdo ya que si llegué a ver este de la llorona viviendo los comerciales actualmente debo decir que no dan miedo pero hay que considerar que si un niño los veía y aún más en la noche podía pasar un mal rato y no lo sé pero con esto se te quitan las ganas de comprar doritos a menos que quieras estar rodeado de maldiciones el coco de cartoon network este comercial sí que lo recuerdo ya que es parte de la campaña del 2008 de cartoon network hacemos lo que queremos y si asustando niños sólo por diversión sólo recuerden que si hay mucha libertad ya que este comercial habrá asustado a muchos principalmente por la apariencia del coco y al haber hecho pensar a los niños que algo como eso podría estar escondido en la oscuridad y no es por nada pero si en la oscuridad de mi habitación se esconde una lámpara eso sí que me daría mucho más miedo ya que yo no tengo ninguna lámpara comerciales de comida japonesa ya sólo con ver que algo incluye a japón en el nombre nos damos una idea de lo raro que puede ser tranquilo señor youtube que no se trata de una de esas producciones no por camufladas y se tira leche es que me agarra me agarra con la guardia baja porque no sé qué esperarme es como que estoy viendo que iba a hacer esto y vio una mina que quita ropa se tira leche el otro se tira esa cosa roja y forman la comida es que ya hemos visto eso hemos visto como decías así pero peores más había visto uno que era de racista se acuerdan ese que era ese que aparecía un grone y le da un globo a una nena y la nena creo que rechazaba el globo porque la grone y el grone va al departamento a su casa y hay un montón de globos o sea muchas veces ha querido repartirlo y se acuesta así acurrucado en la cama y termina trabajándose una pasta dental que voy a decir que tiene que ver chabón que tiene que ver bueno esto me hace acordar un poco a ese comercial y también hemos visto otro que era también uno de los grones es una brutal chabón se acuerdan que hay algunos que eran tipo los grones pero tipo tipo y tipo indios digamos y que iban corriendo se escapaban de los blancos y era todo todo dibujito y como que se tropezan y empezaban a rodar y mientras iban rodando se transformar en un bombón y era claro en la venta de chocolates de bombones y se terminaba transformando toda una caja y todos los bombones digamos cuando cuando se caían los grones y giraban se transforman en bombones no era locura una locura que hoy sí como puede ser chabón es que tiene una canción este pegadiza y ese comercial me lo quedo pero quería acá tatuado no se va a ir nunca chabón veo que por esta vez no diré nada y solo me limitaré a irme en silencio y también tenemos este otro donde dos personas están coqueteando en plan cochinote y lo que me llama la atención es que este de aquí parece la versión japonesa de william dazo que son agredidos por un perro solo para darnos cuenta que esta atractiva mujer es falsa no sé que tenga que ver el comercial con el sushi y la verdad me da miedo saberlo tercer nivel anuncios de luchemos por la vida luchemos por la vida es una asociación argentina dedicada a la prevención de accidentes de tránsito y en sus comerciales de campaña podemos ver algunas recomendaciones para evitar estos accidentes como que hay que respetar los semáforos o usar casco cuando vamos en moto lo que entra dentro de lo normal pero también hay otros donde te advierten de conducir en estado de ebriedad y lo hacen mostrándote accidentes automovilísticos la verdad desconozco si son accidentes reales o solo montajes pero de que se mata el tipito se mata además hay otro que advierte a la gente a cruzar la calle irresponsablemente y pasan como es un niño atropellado en realidad se trata de un muñeco al estilo manual de net pero aún así youtube marca estos comerciales como no aptos para todo público así que me abstendré de poner los comerciales completos pero son muy fáciles de encontrar en youtube y estos comerciales son necesarios ya que hay cada conductor o peatón imbécil que va haciendo yo me acuerdo de una de las publicidades de luchemos por la vida que era de exceso de velocidad y como que le iba preguntando a la gente me acuerdo que había uno que le preguntaban a qué velocidad iba y decía lo que dice después había otra le decía o sea 120 no es nada decía después había otro que era el tema del cinturón de seguridad y decía no cinturón para qué y de repente ponían todos los accidentes después salieron otras publicidades antidrogas de acá también de argentina que también eran graciosas era bastante graciosas me cagaba de risa porque había un personaje que ahora se me fue el nombre era tipo animado ahí se me fue el nombre se me fue el nombre era una especie de rubio menemista con melena y nada y era reante y era reante y porro tipo de comida a un porro y decía no no lo quiero y era reante y todo quiere en las calles con el riesgo de morir o matar a otras personas yo nunca entendí por qué había que mirar a ambos lados de la calle aunque fuera de un solo sentido hasta que descubrí que eso de un solo sentido a algunas personas les importa más bien poco los pitufos bombardeados este comercial ya tiene desde 2005 y se trata de un spot publicitario de la unicef el fondo de las naciones unidas para la infancia y podemos ver la villa de los pitufos con ellos haciendo lo que mejor saben hacer nada cuando de pronto comienzan a bombardearlos así de gratis causando el caos y la desesperación en el pueblo dejando una masacre y un paisaje desolador y es que este comercial busca concienciar a la sociedad de los horrores de las guerras y como éstas afectan a la vida de los niños y si se utilizaron a los me parece bien me parece un mal un mal comercial no se ve sangre se ve violencia hasta ahí no vas no explícita y me parece que está bien que utiliza a los pitufos más que nada en esa época porque estaban en auge no y creo que es un buen mensaje que no me parece mal o sea viendo los otros comerciales creo que este se quema zafa pitufos como carne de cañón es debido a que las imágenes reales de la gente pero realmente dudo que estos comerciales funcionen de algo ya que muchas guerras que se han dado son por temas políticos y los responsables son los presidentes de las naciones es que ciertamente por más comerciales que hagan antiguerra no no o sea está nuestro adn chabón eso está está si está en nuestro adn no no olvidate o sea eso no no se va a poder impedir no se va a poder ver y digamos hoy en día está el mundo brutal y hecho pija con eso el tema de las guerras porque hay guerras en todos lados así que te pagamos las consecuencias de que mucho nos sirvió eso sería no nos sirve ahora intentar dar el mensaje me parece que está bien o sea hay que intentarlo por lo menos ahí quien lo tome y quien se lo quiera guardar para uno el mensaje está en uno pero nada olvidate hay cosas que no se van a poder nunca el tema de por ejemplo luchemos por la vida exceso de seguridad de velocidad y que esto y lo otro eso no lo vas a poder impedir con ninguna o sea la gente se va a seguir matando va a seguir conduciendo ebria y van a seguir ocurriendo accidentes referidos a los autos y las drogas y el coso del alcohol olvidate campañas antidroga igual o sea creo que es una lucha totalmente perdida no creo que la que puedan ganar nunca hace cuánto vienen tratando de impedir el consumo de drogas y no se puede no se puede y la guerra es otro es como erradicar la violencia humana no se puede hecho se forma parte de nuestro adn que crees que te diga o sea ya a esta altura creo que sí y volvió así que no se imagina si tenés un bebé y le das un palo empieza a pegar palazos para todos lados allá está esa violencia ya tenemos por dentro pero bueno ojalá que las guerras la guerra la guerra nunca cambia y ojalá que a un día cambie no haya más pero es mucho pedirle parece poderosas y por más que nosotros no queramos guerra esa no es nuestra decisión y ésta recae en las personas más poderosas que podrían acabar con el mundo con solo oprimir un botón no es como que yo llegara al campo de batalla con pikachu listo para pelear y la guerra se detenga por arte de la fia no marca y ya no estoy cansado de estar peleando con monstruos marinos como por dos semanas y las hiper pociones ya no me hacen efecto pobrecito chica y bebé de play station play station tiene dos comerciales que se vuelven muy raros y que nos hacen preguntar el primero salió en 1999 y lleva por nombre riqueza mental en él podemos ver a una chica que parece terrible loquita de modelo porque un día tuve curiosidad que fue el de la flaca esta y tiene un instagram y modelo está casada creo nada re bien pero sigue teniendo esa cabeza tan extraña que parece un alienígena y esa mirada también tan tan panorámica o sea esta mirada de forma panorámica es increíble lo sé me da esa sensación pero obviamente no ser una especie de robot con los ojos demasiado separados que nos habla sobre el progreso humano déjame que te diga lo que me revienta del progreso humano que yo nunca he tomado parte en él acaso tú sí la humanidad ha llegado la luna y que si yo ni siquiera he salido de mi barrio tengo la sensación de que nos acaba de decir inútiles que no han logrado nada beneficioso para la humanidad que tiene razón pero no hay que ser tan directa y otros comerciales de la ps3 que lleva por nombre simplemente baby donde vemos a un bebé que admira la consola cuando parece comenzar a sufrir de trastorno de estrés postraumático aunque puede que estos comerciales tengan un mensaje muy profundo detrás postraumático aunque puede que esto está esta imagen pero comercial este está esta imagen de returria chabón esta imagen es muy turbia es tan fascinante y que haya hecho playstation me sorprende muchísimo ganó un mensaje muy profundo detrás de ellos ya que hay gente diciendo que riqueza mental es de los mejores comerciales jamás creados ya que da un fuerte mensaje que sigue recayendo en el mundo a 24 años de su salida ya que habla acerca de la gran desigualdad del mundo y como los que están arriba no se preocupan por resolver los problemas más importantes eso fue siempre esto es cierto pero donde pero eso lo venimos arrastrando desde antes de la edad media o sea eso sí fue siempre así siempre va a ser así creo que no hay forma de cambiar ese mensaje porque yo no lo veo yo creo que el comercial simplemente te da a entender que con playstation puedes experimentar cosas que quizás no hagas en toda tu vida como pelear con dinosaurios o ser un marsupial claro que suena más profundo pero hay que recordar que no toda la verdad se encuentra dentro de un pozo también está el tema que si vos buscas una quinta pata al gato a algo lo vas a encontrar vas a tener que contar una sexta séptima octava novena y décima pata al gato o sea si vos empiezas a buscar cosas así vas a encontrar el comercial ya es turbio de por sí o sea ya digamos no hay que ser muy inteligente para empezar a encontrar cosas extrañas y raras pero el mensaje es ese mismo es el mensaje de qué de que no no podés ir a ir a visitar la luna y no hace falta salir de tu casa viste o sea que si bien hay un montón de personas que hicieron un montón de cosas increíbles y alucinantes y vos por ahí tienes una vida reaburrida podés emularla a través de un videojuego o sea yo entiendo eso también de yeyeye.com yeyeye fue un sitio creado por el ex baterista de soda estéreo pensado como un sitio para dar visibilidad a la música en español mediante noticias entrevistas y reseñas pues para promocionar este sitio se hicieron varios comerciales pero sólo se mostraba el inicio ya que se cortaba debido a su contenido polémico diciendo que el final lo podrías ver en la página al final el sitio cerró y no se sabe cuántos comerciales se hicieron aunque se comenta que al menos fueron cuatro pero sólo dos se han encontrado cuatro en el primero vemos como un chihuahua es empalado por un perro más grande mientras en el segundo un tipo ataca a su madre después de que ella usó una camiseta suya para limpiar introduciéndole un objeto por una cavidad que no puedo mencionar porque me censuran el video los comerciales se pueden encontrar completos en youtube pero aún así no pienso ponerlos por si el señor youtube se pone de especial hoy es que se pone muy especial baby ice cream little baby ice cream es una marca de helados en eeuu que es más conocida por tener unos cuantos comerciales que se vuelven inquietantes ya que vemos a una persona hecha de helado que se pone a sí misma y otro que es un bucle infinito además de que puede parecer raro utilizar comerciales tétricos y desagradables para promocionar un producto comestible aunque eso sí parece que la campaña fue buena por la viralidad de los comerciales y existe otro comercial que en lo personal me parece más inquietante y por si fuera poco los comerciales no son lo único raro ya que esta marca se caracteriza por innovar con sabores bien raros como helados sabor a pizza, mostaza, pepino o pimienta negra pues no podíamos esperar menos con publicidad así cuarto nivel comercial racista de lavarropa este es considerado como uno de los comerciales más racistas de la historia y es de una marca de detergente chino los chinos siendo racistas eso debe ser nuevo ya que en el anuncio vemos a una mujer china lavando ropa cuando un hombre negro aparece y comienzan a juguetear a lo que la mujer le pone una pastilla de detergente en la boca y lo mete en la lavadora convirtiendo al hombre en chino dando a entender que el detergente es tan bueno que puede blanco no puedo ver cien veces, mil veces, diez mil veces y las diez mil veces me voy a cagar de risa bro es demasiado chabón es demasiado demasiado osea el tipo que lo guionizó y quien se le ocurrió esta idea chabón le avisaría a los pies chabón por el atrevimiento ¿entendés? por el atrevimiento, por el atrevimiento de animarse a hacer algo así chabón es demasiado bro de una época tan moderna bro ¿comentarios así no serían racistas también? si, creo que si pues el comercial no causó polémica en china pero cuando fue compartido por gente de eeuu fue que comenzó la polémica llamándolo el comercial más racista de la historia más o menos en un principio pensé que se trataba de alguna broma o eso pero parece que fue real ya que la empresa salió a disculparse por lo sucedido no es broma eso Gali de aligator este es un comercial parodia de un canal francés donde muestra un títere caimán que se abre paso a través de un programa infantil y lo que parece un feliz programa para niños pronto se vuelve una masacre ya que Gali comienza a masacrar a los pequeños animales del programa e incluso la canción de fondo habla sobre desmembramientos y muerte ya que también mencionan que Gali es un psicópata y bueno es un cogodio ¿no? debido al estilo que tiene el comercial este podría ser confundido fácilmente por un programa infantil solo para terminar viendo la violencia gráfica y saben que es lo peor que en youtube el video está clasificado para niños ya que entra dentro de la categoría de youtube kids ¿en serio? que la violencia del comercial no es para tanto ya que al final son marionetas pero me parece un poco irónico tomando en cuenta que youtube pretende cuidar lo que ven los niños eh si pero bueno fantasma en comercial de toma mas agua en el 2011 el gobierno mexicano lanzó un comercial para incitar a la población a tomar mas agua además de comer saludable, hacer ejercicio y aparentemente, socializar mas bueno, con esto ultimo si que no estoy de acuerdo pero este comercial llamó mucho la atención ya que hay personas que afirman que en varias ocasiones se pueden ver fantasmas que seguramente querían ser famosos si no no me explico porque se meterían en la grabación sé que soy lamentable pero es que tampoco soy capaz de ver a los fantasmas no vi nada yo parece que no nací con esa capacidad pero eso sí, también se menciona que la abuela puede estar poseída o ese tipo de cosas que acaban en exor a ver, la cámara con la que grabaron esta es una cámara de porquería o sea, es muy viejo y comercial y la cámara no ha ayudado a nada fíjense acá tenemos a esta señora que sí parece recontra poseída, endemoniada pero simplemente está haciendo un gesto extraño y la cámara lo toma así y no hay nada diabólico me parece y los fantasmas no sé, boludo, no me parece que sean fantasmas por sismos, ya que en esta parte su cara se ve perturbadora aquí sí debo darles la razón ¿y tú puedes ver a los fantasmas? no, porque en principio no hay fantasmas que buena respuesta este es un comercial producido por Nintendo en 1986 para promocionar la NES en su salida en Australia y en él se muestran varios juegos de Nintendo y sus enemigos, cosa que entra dentro de lo normal pero la cosa es que, mucha gente considera este comercial como algo inquietante debido a las animaciones y modelado de personajes que dejan mucho que desear, además de una voz robótica y misteriosa S86 Jalaos desde cuando este video se volvió la tercera parte del terror analógico quinto nivel vio la tercera parte del terror analógico quinto nivel comercial con café con incesto no puede ser, ¿en que me estoy metiendo? y es que Folgers Coffee es una marca de café creo que esto es un poco obvio que en 2009 lanzó un comercial para navidad donde un joven baja de un taxi regresando a casa después de ser voluntario en África Occidental encontrándose con su hermana ambos comparten una taza de café Folgers mientras sus padres aún duermen y por si fuera poco, en algunas versiones el joven menciona que al fin está tomando café de verdad cosa curiosa, ya que se supone que viene de un lugar donde se producen de los mejores cafés del mundo incestuoso y encima racista vaya personaje por lo que él le entrega un regalo a ella pero en lugar de abrirlo, la chica le quita el moño y se lo pega en la camisa a su hermano cosa que a él le extraña, para después decirle que él es su regalo de ese año esto es de verdad y desde cuando el café se relaciona con el incesto acaso el creador del comercial se piensa que todo en este mundo es una película no por... Pandachis realmente no sé por qué este comercial esté aquí, ya que no me parece algo exagerado si lo comparamos con un café que también te vende el incesto y es que son comerciales para promocionar un queso de nombre Panda y en los diversos comerciales vemos a una persona ofrecerle comida con queso Panda a otra pero esta no acepta, por lo que un Panda se le aparece y comienza a destruir todo llegando a desconectar el suero de un paciente en el hospital ya que como dice el eslogan, no le puedes decir que no a Panda y esta campaña fue un éxito y puede deberse a que generalmente asociamos a los Pandas con algo tierno y cariñoso y aquí lo vuelven algo más violento y extravagante además de que si un Panda se te aparece con intenciones asesinas por no querer comer algo quizás te veas obligado a comer eso aunque yo no tengo problemas a enfrentarme con un Panda ya que no le tengo miedo a una especie que está destinada a extinguirse porque no saben cómo reproducirse no es como que tú seas un experto en ese ámbito ya lo sé, pero la cosa es que no hacen falta más personas como yo un bumper es un pequeño video que regularmente sirve para separar los programas de los comerciales y en el caso de MTV, se conocen algunos que se consideran siniestros carajo, ah, lo había visto en su momento eso me parece papá esto si creo que bueno, es tan random me fascina chabón que coño ya que muchos de estos son animaciones sin mucho sentido y que parecen provenir de lo más profundo de la mente de un psicópata más o menos anuncio antidrogas protagonizado por PeeWee PeeWee Herman es un personaje creado por Paul Rubens destinado al contenido para niños pero este se vio envuelto en la polémica cuando participó en un comercial donde advierten a los niños sobre el consumo de polvo de Ángelo Farlopa que es lo mismo, diciendo que consumir esas cosas no te hace ver bien o ser mejor persona el problema es que el personaje de PeeWee siempre fue muy siniestro y aún más en este comercial por la estética ya que incluso da la impresión de que sea pedófilo y es que se comenta que Paul Rubens tuvo que abandonar su personaje para niños por culpa del comercial aunque también perdió bastante credibilidad después de que lo detuvieran por andar masturbándose en un cine para adultos lo que me parece curioso, ya que nunca he ido a un cine para adultos pero no creo que las personas que vayan a sitios así lo hagan solo por amor al arte así que para resumir, las drogas y los cines para adultos son malos Sexto nivel Comerciales Igual ir a un cine para adultos, yo creo que ahí están todos haciéndose el 5 contra 1 sin parar, ¿no? está en... o sea, debe ser una cosa así, boludo me imagino, o sea, ir a un cine para adultos es... están todos ahí, boludo, haciéndose el 5 contra 1 sin parar, boludo, es el trencito a la dopamina, boludo El chocolate maldito Por el nombre podemos pensar que es un comercial que posiblemente esté maldito como el caso de los fantasmas que aparecen en el comercial de toma más agua que aún no soy capaz de verlos pero nada más lejos de la realidad, ya que así es como se llama esta barra de chocolate y es que el comercial es bastante sugerente por como las manos acarician la barra y mucho más con el final, ya que como dice el eslogan, es un chocolate para derretirse de gusto Y lo más llamativo, son las diferentes manos que aparecen, ya que incluso hay unas que parecen de monstruo, por lo que podemos decir que este comercial es bastante inclusivo con los gustos de cada persona No sé si lo dices por el nombre ya que tú eres una maldición, por el chocolate en sí o por otra cosa, y la verdad ni siquiera lo voy a preguntar Falso comercial de Garfield Primero hay que empezar con el hecho de que tiempo atrás, para promocionar la serie de Garfield y sus amigos, Cartoon Network pasaba este anuncio que a algunas personas les dio miedo al verlo en su niñez A ver ¿Garfield? ¿Dónde están los muebles? No lo recuerdo, pero puedes seguirnos ya, ¿viste? ¿Garfield? ¿Dónde está la comida? ¿Garfield? ¿Dónde está Oddy? ¿Garfield? No, no lo vi, no lo vi Garfield está hambriento, y tú eres el postre, hoy a las 12 y 30 por Cartoon Network Y es que se habla de un caso que se dio en el canal Ya que entre las 2.40 y las 3.10 de la madrugada, en ciertos países la transmisión de Cartoon Network se cortó Mostrando la fecha del 1 de junio de 2018, o 6 de enero si somos anglosajones Mientras el audio del comercial previamente mencionado se escucha Además de que la frase, Garfield está más hambriento que nunca y tú eres el postre No estaba tan lejos de la realidad, ya que se comenta que también pasaron algunos fanarts Y en uno de ellos se podía ver como Garfield transformado en una extraña criatura se devoraba la cara de John Y hubo varias hipótesis acerca de lo sucedido, como que Cartoon Network estaba preparando un nuevo reboot para la serie Y no se les ocurrió otra cosa mejor que mostrar el violento avance a mitad de la noche como si del inicio de una creepypasta se tratara O que la transmisión fue hackeada para hacer una broma por motivos desconocidos Pero la triste realidad, es que todo no fue más que un montaje Además no creo que un gato gordo represente un peligro para la humanidad Lo que si puede ser peligroso es una rata gorda ¿A quien le llamas gordo? Gordo Dime vaquero Fue por el año 2009 cuando Doritos lanzó un comercial donde podemos ver a una mujer que va por la calle Mientras varios hombres le mencionan la frase dime vaquero de forma sugerente En un principio no se sabe la razón, hasta que la mujer le llama al que parece ser su novio Preguntándole si había subido el video, que por el sonido se da a entender que es de una escena íntima entre ellos A lo que él responde que está chido, mientras como no podía ser de otra forma, come Doritos muy feliz Y además, terminando con una frase muy curiosa Parece que este comercial no envejeció bien Y tampoco antes, ya que de hecho en aquellos años el comercial fue censurado por lo polémico que resultaba Parece Se van al choto chabón, pero es que se van realmente al choto No, no pensaron que cuando estaban haciendo eso que iba a traer polémica boludo O sea que realmente iba a traer polémica, no pensaron eso Que el fuerte de Doritos nunca ha sido hacer buenos comerciales Pero que se supone que estaban pensando Que acaso nadie responsable de la publicidad de Doritos puso siquiera un pie en la carrera de marketing Si, estaba diciendo lo mismo que yo estoy pensando, que todo el mundo piensa Séptimo nivel Falsos comerciales japoneses de McDonald's A eso lo conocemos El hecho de que estos comerciales no sean verdaderamente de McDonald's no es lo raro Y es que son cuatro comerciales hechos por algún japonés perturbado Que es decir poco, donde una chica tiene encuentros con el payaso Ronald McDonald En el primero se ve como alguien intenta abrir una puerta Dándonos cuenta que el responsable es ese payaso pervertido En el segundo la chica recibe una llamada Y al ver por la ventana, quien la está viendo es Ronald Si, este también es bastante turrio Nada que nada que como está viendo fijamente, ¿no? En medio de la oscuridad Y otra dice la misma frase El tercero me da gracia, ya que la cara del payaso nos da a entender Que ha tomado muy malas decisiones en su vida Pero aún así no creo que sea bonito tener un payaso debajo de tu cama Y por último, el cuarto comercial es el más corto Ya que solo vemos a Ronald corriendo en la oscuridad Tampoco sé qué significa, pero ya dejé de buscarle sentido a los comerciales Pues este es el peor de todos, ya que la coulrophobia sale a relucir Creo que una buena forma de combatir a un payaso que te persigue en la noche Es el siempre confiable puñetazo en las costillas O en su defecto, la patada en el estómago Creo que era un comercial que decía que Que por más que te escapes o te escondas Lo que sea, siempre vas a querer este... McDonald's, ¿no? Siempre vas a querer comer en McDonald's y todo ese tipo siempre se tenía antojo Creo que era una onda así No recuerdo bien, pero hoy hemos visto un video donde explicaba más o menos Cuál era el fin del comercial No que no hablamos de ese reciente comercial de McDonald's Japón Donde la gente se puso a chillar porque se veía una familia tradicional Quiero pensar que la gente que se quejó por esto es una minoría Pero por alguna razón hacen demasiado ruido Además de que la polémica no tuvo sentido Y más tomando en cuenta que Japón le da la imagen a su población De que tener familia es muy bonito Porque su población ya no quiere tener hijos Y eso puede traer problemas a futuro Mierda, si es que terminé hablando de ese comercial Y es por eso que me decidí a mejorar la imagen Para hacerla verdaderamente diversa e inclusiva Ya que ahora tenemos a un rarito que hace videos Una mona china, una rata eléctrica Una maldición de grado especial Una monja, un tipo cuadrado Una inteligencia artificial Una dragona de Lend Un reptiliano Y un ser interdimensional A eso le llamo diversidad Comercial de MTV con mensajes subliminales Regresando con MTV Resulta que hay un bumper que llama la atención Sobre todos los demás bumpers grotescos Que ya hemos visto Que ya es decir mucho Y más que nada Por la oscura historia detrás de este Más o menos Ya que este inicia con la figura de un hombre Girando y meditando Mientras hay una fuerte estática Después de un rato El hombre se acerca a la cámara Dejando ver su rostro como si estuviera gritando Mientras imágenes de mujeres amarradas Pasan de forma casi imperceptible Para terminar nuevamente con el hombre Meditando y acercándose nuevamente a la cámara Y este bumper no es solo raro Sino que su historia también Ya que según la información que se tiene No se sabe quien fue el creador del bumper Y como llegó ahí Pero se comenta que solo fue transmitido en Latinoamérica Por lo que no se sabe el objetivo de este Pero hay que aceptar que la música es pegajosa Y quien sabe si las cosas sucedieron así O solo es una creepypasta Ya que MTV siempre se ha caracterizado Por su contenido No precisamente para niños Comercial de oso de peluche Tirándose de un puente Es un comercial que salió en México Allá por el 2007 Y este se enfoca en concientizar Acerca de lo que el abuso infantil Puede causarle a los niños Ya que vemos a un oso de peluche Caminando solo por las calles Y estando en situaciones Que ningún niño debería estar Hasta que el osito decide saltar De un puente Con la intención de ustedes Ya saben que No voy a poner las imágenes de esto Ya que ese es un tema muy sensible Para Youtube Pero sin duda este es De los comerciales más polémicos Y no tanto por su contenido Sino por todo lo que hay detrás De este comercial PSA de automóvil aplastando niños Este comercial tengo entendido Que viene de Reino Unido Y en este también se pretende Advertir a los conductores De conducir de forma irresponsable Ya que esto podría terminar En un accidente fatal Y en el comercial Vemos a un grupo de niños Jugando tranquilamente En el receso de clases A la par de un hombre Al que aparentemente se le hizo tarde Quien por ir a altas velocidades Pierde el control Rodando de forma exagerada Contra los niños Quienes ya no podrán asistir a clases Este comercial también fue muy polémico Por su contenido Pero debo decir que me parece Un poco sensacionalista Ya que accidentes automovilísticos Hay muchos porque pendejos Al volante hay más Pero ver a un auto volar De una forma exagerada Para irse justamente Contra un grupo de niños pequeños Me parece exagerado Además me encontré Una edición de este comercial Con memes de la grasa Y es por eso que ahora No me lo puedo tomar en serio Ya que por ejemplo En la descripción del video Dice algo así Manejen bien perros No importa que sus elfas Los hayan invitado A leer la biblia a solas Pero podrían acabar Con muchos niños Que podrían ser buenos momeros V2 puntos Los tiempos de la grasa Si que eran raros Antiguo comercial japonés Con una rocuro kubi Para empezar La rocuro kubi Es un yokai Utilizado en el folkor japonés Para mostrar a un espíritu demoníaco Y en español Su nombre es Mujer de cuello largo Pues este ser Fue utilizado en un comercial Para promocionar Una revista japonés Para adultos Donde vemos como Este ser está viendo La revista Y de pronto Todo el comercial Se va a la mierda Es simplemente Increíble El sonido Mira Le da una sensación Tan extraña Ver esto No sé como le hacen Los japoneses Pero a pesar de todo Le siguen sorprendiendo Con sus fetiches Es muy raro Y con esto Damos por terminado El iceberg De los comerciales Más raros Pues viéndolo bien O yo me volví un experto O a estos productores Les hace falta Pulir su técnica Como sea Si pude entretenerlos Aunque sea un momento Me haría muy feliz Que dejaran su like Una suscripción En caso de no estarlo ya Y también pueden compartir El video Y ahora me voy Ya que No deja Ahí está La policía A ver que a poner Va a gritar el zombie O va a poner otra cosa Épico amigos Simplemente Épico Vamos a poner Donde estaba amigos Arriba Y nada Vamos a leer Algunos comentarios Como hacemos siempre Y ahí está amigos Ahí estamos Ahí estamos Ahora vamos a leer Algunos comentarios Le ponemos like Obviamente Muy épico Video que me ha quedado Bastante largo Este video Largo venoso No Ah le puse Pero se trabó La computadora Ahí está Ahora le puse Markay ¿Cómo le haces Para traer videos Tan rápido Ya que la edición De videos De 30 minutos Es bastante Y tú lo traes Videos casi semanal Si Tarda mucho La edición Cuando haces videos Más largos Pero bueno No pasa nada A ver A ver A ver A ver Algunos tiras factos Hace poco descubrí Este canal Y se ha vuelto Mi favorito Muchas gracias Markay Si una masa Una masa La edición Y los temas Que trae Son de los mejores Que he visto En la plataforma Así así Markay Bueno Muchos Festejándole Porque se lo merece Markay Es un crack Y bueno amigos Ya saben Que si quieren que vea algo Me lo pueden dejar En bandeja de comentarios Me podes poner el link Me podes decir el título Que más Que más podes hacer Y nada amigos Nos estamos viendo próximamente A una que otra reacción Si amigos Hasta la próxima Deje de acción Con humor fuerte y cruel Deje de acción Rompiendo toda la red Dios que no esperas ver Provocando al internet Sin filtros Mi compasión Es el maestro